Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Catalina de Suecia, patrona de las vírgenes Catalina Ulstorrel Nació en 1331, en Badstena, Suecia. Posteriormente sería conocida como Santa Catalina de Suecia. Etimológicamente, Catalina significa, aquella que es pura y casta. Esta valiosa mujer formó parte de una familia de fe y caridad. A la edad de siete años, fue enviada a la abadesa del convento de Reisberg, para ser educada. Su ejemplo y modelo de vida en Cristo, fue su madre, Santa Brígida. Ella también quiso seguir a Dios como su madre. Pronto mostró, al igual que su madre, un deseo de vivir la penitencia, la oración y mortificación. Por obediencia a su padre, a los catorce años de edad, contrajo matrimonio con Edgar von Keiren. Una vez casados, Catalina le pide a su esposo que vivan en castidad. Él accedió de inmediato, porque él también era un cristiano fervoroso. En 1359, su madre fundó un monasterio en Batstena, de la Orden del Santísimo Salvador, y Catalina la acompañó. En 1351, recibió la noticia de la muerte de su esposo en Suecia, y decidió quedarse en Roma. En 1372, estuvo en una peregrinación con su hermano y su madre por Tierra Santa, para meditar y contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En 1373, Santa Brígida, su madre, cayó gravemente enferma y le pidió a su hija, que una vez muerta, enviara su cadáver al monasterio que ella había fundado en Batstena. Y así fueron trasladados los restos de su madre al monasterio. Cuando llegó allí, fue nombrada abadesa. Se dedicó a trabajar incansablemente, promulgó su espiritualidad y ayudó al conocimiento de la vida monástica en Suecia. De nuevo, viajó a Roma promoviendo la canonización de su madre Santa Brígida, y la aprobación de la Orden del Santísimo Salvador. En 1381, regresó de Roma a Suecia, con éxito en su objetivo. Santa Catalina conservó su vida, su alma, su cuerpo y su virginidad para Dios, y por ello recibió grandes dones y carismas, donde profetizó y ayudó a la iglesia en los momentos que más lo necesitaba, mediante la oración. Murió el 24 de marzo de 1381, en el monasterio de Batstena. Se le atribuyen muchos milagros a su intercesión, y es por ello que recibe la canonización en 1484, por el Papa Inocencio VIII, quien la declaró patrona de las vírgenes. Enseñanzas para la vida Meditemos, contemplemos y amemos el misterio de la pasión del Señor, para que descubramos a través de este acontecimiento, la fuerza y el vigor que Cristo nos da, para cargar la cruz con firmeza y amor. Suplica ante los padecimientos de la cruz Señor Jesús, fuente de consuelo y esperanza, inunda mi corazón de tu palabra, cuando dices, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Dame calma y tranquilidad, confórtame y auxíliame, te presento las fatigas y cansancios que me dejan sin aliento. Señor, bien conoces la carga de la cruz que he venido soportando, pero hoy me lleno de seguridad y confianza en ti. Clamo tu presencia porque eres mi fuerza y mi sostén para seguir el camino. Señor, sé que tú, de este dolor, puedes sacar cosas muy buenas en mi vida. Esta prueba me lleva a ser más humilde, a mirarte de nuevo y a depositar toda mi confianza en ti. Solo contigo soy capaz de avanzar. Solo contigo puedo conquistar la cima del amor, del sacrificio y de la paz. Nada es imposible para ti. Restaura mis fuerzas y sana mis heridas. Pues estos padecimientos que ahora sufro, los ofrezco con amor a ti y los asumo por amor a Dios. Dios, dueño de mi vida, me confío y me abandono en ti. Haz cuanto desees conmigo y con mis padecimientos. Suaviza mis hombros y ayúdeme a cargar la cruz, me entrego a ti hoy y siempre. Amén.